buenos días mi gente un gran saludo para todos ustedes mis hermanos suscriptores espero que estén súper bien hoy vamos con un nuevo vídeo vídeo muy solicitado por el canal todos mis hermanos que me han pedido el vídeo aquí estamos en la capital del municipio jiménez estamos en keyboard estado lara vamos a grabar esta parte de keyboard vamos por la calle 12 de keyboard vídeo muy solicitado mucho tiempo que me habían pedido el vídeo de grabarle aquí las calles de keyboard hoy me salió un traslado hasta el más adelante el pescadito y aproveché dije voy a llegar aquí a keyboard y voy a grabarle a todos mis hermanos que me lo han pedido que querían ver todo lo que es las calles avenidas carreras de aquí de de la capital del municipio jiménez muchos hermanos que son de aquí de keyboard y están se encuentran fuera del país bueno aquí les traigo el vídeo espero lo disfruten ya saben comparten el vídeo si les gusta me dejan un like si no te has suscrito al canal te invito a suscribirte vamos por toda la calle 12 vamos a tratar de hacer varios vídeos por aquí esta me dice que es la avenida 6 6 vamos por la avenida 6 de keyboard no conozco muy bien keyboard y aquí vamos a llegar aquí el semáforo está dañado nosotros vamos a seguir derecho aquí a mano derecha el banco provincial y aquí me dice que esta es la avenida florencio jiménez de aquí de keyboard de todas maneras cualquier hermano me deja por aquí comentario no se me pongan bravos si no respondo yo recuerden yo tengo otros trabajos se me hace difícil a veces responder los mensajes meterme a revisar pero si otros hermanos que están viendo el vídeo pueden ver y lee lo que es los comentarios yo por mi parte veo que la ciudad está bien cuidada mucho movimiento recuerden aquí recuerden aquí 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 es una de las principales en producción de lo que es la cebolla a nivel nacional y desde que entré aquí aquí y volveo mucho movimiento no he revisado lo que lo que es la estación de servicio me hace falta gasolina ahorita más tarde chequeo voy a tratar de hacer varios vídeos de aquí de keyboard para que lo disfruten aquí vamos con lo que es la primera parte aquí está una estación de servicio está en la subsidiada está en la entrada aquí de la avenida florencio jiménez de keyboard y aquí está brisa de yacambú si nosotros seguimos derecho vamos a salir de de keyboard vamos a buscar lo que estaríamos buscando para ir a barquisimiento nuevamente nosotros vamos a entrar por aquí vamos a entrar por lo que es la avenida rotaria hay muchos sitios de artesanía y aquí aquí buscamos la vía lo que es para cubrir o sanare y el tocuyo aquí están las indicaciones para cubrir o 23 kilómetros para sanare 20 y el tocuyo 28 aquí está y también Gracias por ver el video Aquí está esta construcción No sé si está parada o ya están funcionando No sé si está parada o ya están funcionando Ahorita voy a tratar de grabar los otros videos Adentro de Keyboard Vamos a ver las calles Las avenidas de Keyboard Rodando todo lo que es el centro de Keyboard Nosotros vamos a culminar este video aquí en la tinaja Y espero les haya gustado el video Nos vemos en un próximo video El centro y las calles de Keyboard Próximamente Esta la tinaja muy famosa Donde todos toman la foto Aquí como podemos apreciar Hacia la izquierda Cubiro Hacia la derecha vamos a Keyboard Y derecho seguimos Alto Cuyo Bueno mi gente nos vemos en un próximo video Se les quiere mucho Se me cuidan Bye Bye